Última hora de Kane Middleton. Está hundida. Te voy a contar el por qué. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. ¿Cómo lleváis este lunes, día 4 de marzo? Espero que lo llevéis bien. Mirad lo que traigo. Última hora de Kane Middleton. Vamos a entrar de lleno. Está hundida. No son palabras mías. Son palabras textuales de la prensa británica. Vamos a entrar de lleno porque un nuevo escándalo. Uno más. En la lista de los escándalos de la realeza británica. Parece que lo ha mirado un tuerto. De verdad. Es increíble. Entre Camila, por un lado, que dice que se va a vacaciones, que está cansada. Está cansada. Después, todo lo que le ha pasado a Rey Carlos. Lo que le ha pasado a Harry. Lo que le ha pasado a Kane. Y ahora, su tito, la lía. El tito de Kane Middleton. Vamos a entrar de lleno. Antes, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente, le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después, que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita. Y ahí, activas todas las notificaciones. Así, estarás informado de todo lo que pase en el mundo del corazón a nivel internacional. Te lo cuenta un paparazzi, un paparazzo. Bueno, sí, vamos a entrar de lleno en esta información. Porque, la verdad, lo estaba diciendo antes. Parece que le ha mirado un tuerto. ¿Conocéis el programa Gran Hermano, no? Lo conocéis, ¿no? Pues, el tío de Kane Middleton. Y cuidado, porque ahora viene lo mejor, ¿eh? Ahora os voy a contar lo que están contando aquí en Reino Unido. El tío de Kane Middleton, Gary, entra a Gran Hermano. Es un Gran Hermano de famosos. Un Gran Hermano de gente conocida. Hombre, el tío de Kane Middleton es conocido por ser el tío de Kane Middleton, por ser el tío de la futura reina. Es el hermano de la madre de Kane Middleton. Y no tiene otra manera el tío para ganar dinerito que entrar al gran hermano británico, al Big Brother, en el momento más delicado de Kane Middleton. Y así, lo estoy viendo ahora mismo, en varios medios británicos, porque lo que señalan casi todos los medios británicos es lo mismo. Es decir, en una situación tan extrema como está la Casa Real Británica, en concreto, Kane Middleton, que no se ha filtrado, que no han, bueno, más que filtrado, que no han querido, la Casa Real Británica, no han querido decir qué es lo que le pasa a Kane Middleton, va ahora y Tito entra. Pero entra de una manera que os voy a contar. Según estoy leyendo, Gary, es que hasta el nombre que tiene es increíble lo de Gary, porque va a cobrar, por lo que dicen ellos, no dicen la cantidad, pero una gran fortuna por entrar en el gran hermano británico, en Big Brother. ¿Cuánto va a cobrar este señor? Y si lo cobra, ¿por qué lo va a cobrar? Hombre, lo va a cobrar porque es el tío de Kane Middleton. Ahora, de lo que cuenta el tío de Kane Middleton a la realidad, va a tener que, vamos a tener que poner ahí varios, porque este señor, Gary, el Tito, vamos a llamarle el Tito a partir de ahora, porque creo que vamos a hablar mucho de él, no tiene ni la más remota idea de lo que le pasa a Kane Middleton, a su sobrina. Ni idea, así lo están diciendo, que hace ya bastantes años que no tienen ningún tipo de relación con la familia. Es decir, la madre, que es su hermano, la madre de Kane Middleton, que es la hermana de Gary, el que entra a gran hermano, a Big Brother, no tienen ningún tipo de relación. Es decir, que todo lo que cuenta este señor lo contará de un pasado, de un pasado de Kane Middleton de hace muchos años, pero no de ahora. Y lo que interesa ahora mismo es saber, a día de hoy, ¿qué le pasa a Kane Middleton? ¿Cómo está Kane Middleton? ¿Y cuántas mentiras hay sobrevolando? ¿Cuántas especulaciones? ¿Cuántos dimes y diretes hay alrededor de la enfermedad de Kane Middleton? Cuidado, que esos dimes y diretes tienen un culpable, y yo sí lo señalo, que se llama Casa Real Británica. La Casa Real Británica podía haber parado esta sangría de especulaciones desde el primer segundo. Si se hace público, ¿qué es lo que le pasa? Pero lo que no se puede jugar es de la manera que está jugando la Casa Real Británica, que se le va de las manos. Todavía no nos enteramos y no solamente le pasa a la Casa Real Británica, le pasa también aquí, en España, a la Casa del Rey también, que nos creemos que estamos en los años, hace 20 años, y todo ha cambiado. Ahora hay una cosa que se llama redes sociales, y las redes sociales. Hay una gran parte de las cosas que se dicen que no se la puede creer nadie, porque la verdad que tiene poca credibilidad. Pero claro, tú di lo que sea y repítelo muchas veces, que al final parece que es verdad. Y eso es lo que está pasando. Yo he leído, lo iba a poner ahora, pero he decidido no ponerlo porque son tantas, tantas, tantas mentiras, y aparte, sin fundamento, que ya me parece hasta desagradable el poner todos esos mensajes o noticias que están poniendo en redes sociales de lo que le pasa, de la enfermedad, de lo que le ocurre a Kane Middleton. De verdad. Ni una cosa ni la otra, pero parece ser que las redes sociales vale todo. Nosotros lo estamos comprobando últimamente. Lo estamos comprobando. Yo puedo decir mañana naranja y dentro de tres días dirán que he dicho melón y así se queda y no pasa nada. Ese es uno de los grandes problemas en el año 2024 que tenemos. Son las noticias falsas, noticias fake. Es que es así. Ese es el gran problema. Pero hasta que no le pongan solución a eso, la única manera es dar comunicación, comunicar, sobre todo con el pueblo británico, porque nosotros al fin y al cabo, al fin y al cabo, oye, tampoco tenemos una preocupación máxima, no son nuestros reyes, aunque también nos preocupa, a mí me preocupa la enfermedad que pueda tener Kane Middleton ya después de tanto tiempo sin verla, pero sobre todo a los británicos, los británicos sí se merecen una explicación y por lo menos saber lo que le pasa a la futura reina de Inglaterra. Yo quiero que me digáis aquí abajo en la caja de comentarios qué os parece lo del Tito, Tito Gary, qué os parece todo esto. De verdad, a mí me parece de ser un oportunista grandísimo y sobre todo el dineral que va a ganar según la prensa británica. Déjamelo aquí abajo y nosotros, quiera o no quiera, seguiremos informando. Muy buenas tardes. Bye bye. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.